Hay que comer aquí con la whisky Estamos hoy inaugurando la casa de Doña Esmeralda Un logro más de ayudas sociales Otra casa más que hemos hecho Gracias Gracias a Dios, gracias a ustedes Tres casas aquí en el barrio Obligosamente yo cuando voy a estar Cuando voy a estar en el centro Yo les digo, esta casa azul Es hecha por ayudas sociales Gestionada por mi amigo Bacano Y la colaboración de todos los suscriptores Esta hoja también, la verde también Me siento curiosa cada vez que digo eso Porque no todo el mundo hace esto Gracias a ustedes por haber recuperado y haber dado la ayuda Gracias a todos Hay pastel también Y elote a los perros Y elote a morir Allá hay una boya llena de López Nos trajimos a Johnny Castillo También acá está Johnny Castillo El doctor del amor Ahí está El doctor del amor Miren Y raspachín Desde Jutiquilio Lancho Está rica la comida Está buena la comida Andaba hambre va Ramón Andate te echen más allá Aquí no hay perdida mamada Aquí no hay perdida mamada ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? Ayúdame ¿Qué anabre tan bueno ese güite? Sí, está bueno El mío William Reynge Voy a extrañar a William Reynge Porque él cada vez que me ve Siempre me saluda ¿No es la más vegetal güite? Con el mismo amor todos los días La más vegetal Con la misma emoción Yo no me quedo con estos muchachos Ellos son el pecoso Que buena rola Ya se viene el carnaval De bonito orientado Johnny Bueno, el alcalde bonito es un poco durazel Tiene que cambiar ese método Tiene que ser más flexible con la gente humilde El alcalde bonito Es un poco durazel Tiene que ser más flexible con la gente humilde Tiene que ser más flexible con la gente humilde Tiene que ser más flexible con la gente humilde Tiene que ser más flexible con la gente humilde Tiene que ser más flexible con la gente humilde Tiene que ser más flexible con la gente humilde Tiene que ser más flexible con la gente humilde Tiene que ser más flexible con la gente humilde Tiene que ser más flexible con la gente humilde Tiene que ser más flexible con la gente humilde Tiene que ser más flexible con la gente humilde Tiene que ser más flexible con la gente humilde estamos pasándola con la agüita saludos a la gente que nos ve en estados unidos de norteamérica en europa la palabra del chico con la gripe estos celos me hacen daño me enloquecen dice yo ni castillo el rapachín dónde está anda bandeado rapachín con los elotes ahorita música los banegas los cuñados míos vanegas agrupación vamos a estar en honduras aguán está tenemos dos grupos musicales tenemos dos grupos musicales panegas agrupación y bacano agrupación dos grupos musicales cuando vengan de eeuu quieran bailar pueden contratar a la barbie vamos a contratar a la barbie vamos a llevar a la barbie oiga esta rola esta rola es el himno nacional de bonito oriental saludos a esmeralda briso de parte de la barbie de parte de mero mero nos faltó haber traído una piñata para este barrio un rato feliz una piñata pero nos la hemos pasado bien ameno bien ameno bien alegre uno para el venimos juntos mucho bacano la tranquilidad la paz el amor con eso como un pleno que se esconde con una persona que tiene su agrado, que usted la ama y cuéntale no sea tu corazón, que es un rato feliz la coreografía yo ni te asio amala, amala ese llore ese llore una piel de tiempo dale un ángel dale un ángel dale a ellos dale un ángel dale un ángel dale un ángel hay 10 pesos vai 3 estar en una ch内 5 5 en una chloe en una�� 1 1 2 Y Angelo ha comido la comida Gracias a allá en Missouri ¿Ven a Nicaracas el juez? Si, aquí anda comprando Hay varios tipos de baristas ¿Cuál es? El cargarífuna Que es original Es el pueblo que sale del pueblo Van a los Estados Unidos Van a Seiba, Van a Sebucianda Pero se crió en el pueblo Y no se sale del pueblo ¿Entiendes? Es el mero carífuna Entonces la cargarífuna y todo Pero hay otros tipos de barijuna Que desde pequeños a veces Se vio para Tocobá Se vio para Tocobá Se vio para Tocobá Se vio para Tocobá Pero al otro lado Ellos no hablan muy carísima Ellos no saben bailar Él camina con nosotros siempre Ellos no bailan muy carísima Ellos no bailan muy carísima Y nosotros nos sentimos orgullosos Que él ande con nosotros No, él es tranquilo Siempre lo he visto Ellos no bailan muy carísima La población de la casa Doña Esmeralda Humildemente Comiendo elotes a los perros Todo el barrio ha comido Toda la milpa de Danilo Esta milpa de Danilo Le han cortado y le han cortado Y todavía hay ¿Cómo le han rendido A esos elotes de hombre? Si Ya están en la casa amigo Ahí, ahí están por aquí No pueden comer Saludos a todos Muchas gracias por estar viéndonos Aquí con la familia Los Calacas en vivo Sonia Esmeralda La dueña de la casa no está Ella tuvo una salida y no está Pero igualmente estoy con los hijos De ella Con los vecinos Aquí disfrutando Vino Joni Castillo Vino Eh La Witi Y le hemos pasado bien Ya estamos Este Banegas Agrupación Va a estar en el Carnaval de Honduras Aguán Para allá vamos Tres Carnaval de Honduras Aguán Tres Carnaval de Honduras Aguán Tres Carnaval de Honduras Aguán Así es Supuestamente los juegos están aquí en la Moni Y ahí están Están en la cancha Vamos a llevar al toro Don Blas a calar a los juegos Ahí está en la cancha Como a mí No Ah, no Si es mi tía que no hay plato Pero yo voy para marear el pastel Si No, no Para que mi tía que no te haga el plato suficiente yo No No, pero muero un toro en la comida ¿Y dónde hay plato? Hay un de Witi Allá para no hay No No Están pegando Ya vamos a mandar a comprar Nato pequeño para el pastel ¿Cómo dijo? Witi, lo de goto, lo de goto ¿De quién? Ah, jajaja Sí El Tequeo Moro El Tequeo Moro Hay 237 ahí en el Facebook hoy Viéndolos con la Witi en vivo y en directo Un saludo en Garifuna Allá está la gente que está en Facebook, Witi Un saludo en Garifuna, viga Witi Ahorita estoy atorada la Witi Estoy atragantada Ja, ja, ja vamos a estar donde el toro Tranquilo Bueno Vamos, Garifuna Otro ¿Uno más? ¿Aquí es que ya, ah? Soy fulay Yo quiero ver el fulay Amigo Witi Witi, Witi 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 significa bueno A ver Es, ahora estamos comiendo el carro con camarones Está Witi, Witi 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 y la Barbie Ja, ja, ja la hija acá está la barba, mírenla la barba, mi hija a todos los que lo miran a nivel nacional y a nivel mundial porque lo miran todo el mundo a nivel mundial siempre hayan los videos y sigan siempre al bacano estamos en Facebook y estamos en Youtube la canción se llama El Quequeo Moro El Quequeo Moro Saludos al maestro Leo Banega William Baker El Quequeo Moro mire que se cansaron de comer elote todo el mundo Ramón Pejame un elote bueno de él de los mejores yo le digo panas de elote pero de acá a mí me gustan pelos blancitos tan delicioso banana light a mí cuando iba a la disco me gustaba la canción la banana y esa de las partes le digo así cuando iba a la disco me gustaba la canción con la banana la barba, mi hija, mi hija, mi hija me doy vuelta a la mazorca la barba, mi hija, mi hija la barba, mi hija, mi hija mire que delicia jajaja corsa jaja a es la y y y y y y ah y y y y Amiga Witte de Majelote ¿Y usted, hermano? Oye, tengo la mía, ¿eh? ¡Vaya, Ramón! ¿Qué cuesta nosotros? Voy ya con Michelle. Vamos con Hernando. ¡Qué elotes tan buenos estos! ¿Cuántos dan los platos, Hernando? No sé, bacán. Yo creo que como... ...20 pesos, creo. Yo no sé. ... 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